hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión vamos a ver cómo actualizar el firmware de una antena live m5 segunda generación hace segunda generación perdón a una versión anterior esto porque les comento o por qué estamos haciendo este vídeo mucho de las cosas cuando se hace enlaces con antenas live in m5 de la generación m no se pueden enlazar con la generación de segunda perdón de segunda generación live in de segunda generación esto lo hemos estado hemos venido pensando en hacer este vídeo ya que los usuarios que nos contactan por medio del canal pues han tenido problemas de conexión entre antenas de segunda generación y normales entonces cuando se hace la configuración se hace el enlace empiezan a transmitir la señal sus enlaces quedan funcionando tal vez en el mismo momento pero posteriormente pues se empiezan a presentar fallas como desde desconexión de que por ejemplo un cliente me dice sabe que mi antena se conecta pero de rato se desconecta y se baja la señal va y viene y bueno tengo problemas con ella ok entonces la situación pues se ha venido presentando y bueno hemos hecho pruebas de hecho hemos consultado también con otros ingenieros otros colegas y bueno pues este la situación es de que la versión la última versión que ha venido sacando wikiti para las de segunda generación en algunas versiones no son compatibles con las live in m5 quien tienen una versión tal vez versión 3.11 3.10 3.9 entonces o versión 6 que a veces no 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 son compatibles con la última versión de las de las de segunda generación entonces por lo tanto pues se optó por regresar la versión a una versión va a dar la redundancia a una versión más antigua en este caso nosotros vamos a enseñarles cómo actualizar o subir esta actualización a la versión a la antena live in m5 de hecho la versión que realmente debe de funcionar como tal es la versión 8.5.4 vale aquí tenemos una versión ya lo descargamos y de hecho vamos a dejarlos aquí el link debajo de la descripción de este vídeo para que ustedes las puedan descargar tenemos la versión 8.5.11 funciona igual funciona correctamente como la versión 8.5.4 es la misma no cambia casi nada y es la misma que vamos a utilizar o pueden utilizar para las antenas lab 120 de segunda generación que es la sectorial de 120 muchos de los clientes que nos han contactado como en guerrero chiapas baja california sur zacatecas bueno en algunos otros puntos de la república mexicana pues hemos configurado con ellos les hemos dado soporte técnico y hemos bajado la versión más reciente a una versión más antigua a la antena sectorial 120 grados y pues han funcionado con sus clientes con antenas live in m5 de la generación m y hasta el momento o hasta el día de hoy pues no han tenido problemas están estables y bueno funcionando correctamente vale y bueno pues vamos a proceder a subir esta versión para que ustedes vean entonces para esto pues tengo que conectar lo que es mi antena live in m5 segunda generación al poe y después el cable lan a nuestra computadora y bueno pues vamos a irnos en la parte de esta computadora que estamos utilizando tiene la windows 11 entonces vamos a irnos la parte de aquí abajo donde aparece el mundito vamos a dar clic derecho configuración de red de internet vamos a irnos en la parte de abajo donde dice configuración de red avanzada le recuerdo que estamos utilizando windows 11 bueno aquí en la parte de abajo donde dice más opciones del adaptador de red vamos a darle aquí y bueno pues nos va a desplegar lo que es donde está nuestro adaptador de red ok perfecto bien pues aquí en esta parte pues vamos a darle clic derecho propiedades vamos a ponerle la en protocolo versión 4 propiedades vamos a usar la siguiente dirección usar siguiente dirección ip vamos a poner una ip que esté dentro del segmento de nuestra antena en este caso 192.168.1.10.20.100 lo que sea no hay ningún problema y le vamos a dar en tabulación para que nos ponga la máscara de subred y en esta parte en la puerta de enlace le podemos poner la dirección ip de la antena o simplemente dejarlos en blanco y porque ya estamos en la parte de arriba ya pusimos el 1 que está dentro del segmento de red de nuestra propia antena en casos que ustedes quieran poner la dirección ip pues la ponen y es la 192.168.1.20 vale la ponen o no la ponen no importa mientras aquí estemos dentro del segmento vale vale vamos a dejarlo en blanco para que no se confunda vale mientras estén dentro del segmento de red de la antena que es el 1 vale vamos a aceptar cerrar y bueno pues aquí ya debemos de estar pues dentro del segmento aunque no nos aparezca nada aquí nosotros vamos a minimizar esto y vamos a ir a una página de algún explorador de internet y vamos a teclear la dirección ip de la antena 192.168.1.20 damos enter y bueno pues aquí vamos a esperar que nos aparezca aquí vamos a seleccionar como primera vez que vamos a activar esta antena vamos a ponerle la región donde estemos vamos a esperar ok nuevamente le ponemos México y en la parte de abajo le ponemos aceptar los términos y condiciones le damos continuar y nos pide aquí que le pongamos un usuario y una contraseña vamos a ver ok ustedes pueden poner la contraseña que que quieran yo aquí le pongo mi nombre y una contraseña le damos guardar y bueno pues ya estamos aquí dentro de nuestra configuración de nuestra antena y vamos a ir directamente a la versión vamos a ver la versión que tiene esta antena tiene la versión 8.7.1 tiene la última versión o tal vez haya una más reciente puede que haya y bueno pues esta versión si ustedes pueden observar pues es un un interfaz pues la que debe de ser actual vale los menús de la parte izquierda pues son son como aparece en pantalla vale entonces vamos a proceder entonces a regresar esta antena a la versión 8.5.11 para que observen cuál sería la interfaz nueva o la interfaz antigua no que debe de ser bien para hacer esto vamos a irnos en la parte de sistema donde está el símbolo de engrane y nos vamos a ir aquí donde dice buscar actualización vale entonces vamos a darle en subir y vamos a buscar donde tenemos descargada el firmware aquí lo tenemos seleccionamos el firmware le damos subir esperemos que cargue bien y pues aquí ya nos dice que pues le damos en actualizar o rechazar le vamos a dar en actualizar y vamos a esperar que suba la actualización se reinicie la antena y bueno pues vamos a esperar la actualización para ver nuestra interfaz antigua y ya con esto pues podemos pues enlazar hacer enlaces con las antenas live in de generación M les digo si alguien les ha funcionado como tal con esa versión de segunda generación con las live in pues no hay problema si no tienen problema pues está perfecto pero pues a nosotros hemos tenido experiencia y bueno pues vamos hemos optado por regresar la versión antigua y bueno pues hasta ahorita no tenemos ningún detalle bien vamos a esperar un rato más como les comento en la descripción de este video voy a dejar el enlace para que ustedes vayan y descarguen la actualización antigua y puedan subirla muchos igual lo pueden buscar en la página de Ubiquiti buscar el modelo de la antena y una vez que ubiquen el modelo de la antena pues va a aparecer las versiones las más actualizadas hasta la más antigua ok perfecto y ya tenemos por aquí nuevamente el reinicio de la antena vamos a entrar a ella vamos a poner nuestro usuario y contraseña y bueno pues ya estamos dentro de el interfaz perdón ya estamos dentro del interfaz de configuración de nuestra antena y vemos que en la parte de arriba ya tenemos la versión 8.5.11 vale y nuestro menú pues ha cambiado la parte izquierda pues aparece muy diferente aquí está aparece el menú de setting y aquí tenemos lo que es el menú inalámbrico el menú o la pestaña red la pestaña de servicios y la pestaña de sistema vale notaron que la pestaña de sistema estaba de ese rato en el lado izquierdo ahorita ya está de aquí en esta parte y bueno pues ya como pueden observar pues es la actualización 8.5.11 y bueno pues ya puede ser configurada con las antenas live in m5 de generación m en este caso les recomiendo para que no les esté apareciendo la actualización de la antena desactivarla y aplicar los cambios ok ahí está perfecto mi queridos amigos espero que les haya servido este video más adelante vamos a ver algunos detalles de configuración con esta versión de firmware vamos a hacer enlaces vamos a explicarles algunos detalles ahí de cómo restringir los megas a los enlaces que ustedes vayan a hacer con enlaces punto multipunto o punto a punto y bueno etcétera vamos a estar viendo por ahí unos pequeños detallitos y algunas dudas que tengan por ahí comenten y vos vamos vamos haciendo los videos vale entonces hasta aquí el video y nos vemos hasta la próxima amigos no se les olvide en la parte de abajo estamos dejando un link para que ustedes entren y los lleve directamente a a nuestro whatsapp para que nos escriban nos contacten cualquier duda pues ahí nos nos escriban vale bueno pues sería todo y nos vemos hasta la próxima chao no 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 Gracias por ver el video.